Buenas tardes hermano, hermana, bienvenido a este tiempo de oración virtual que esa vez también es presencial cada jueves de 7 de la tarde a 8 de la noche en el barrio de Almagro, acá en Capital Federal, en el Templo Metodista de Avenida Rivadavia 40-50. En este tiempo el Señor nos dice a través del Salmo 40, versículos del 1 al 3. Al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Así dice el Salmo 40 en los tres primeros versículos. Vivimos embadurnados, creo, de barro, de la ciénaga social, la que los faraones de este siglo han convertido en nuestro mundo. De ahí que no nos neguemos a reconocer su pretensión de ser señores de nuestra existencia, de nuestro presente y de nuestro futuro. No esperamos que brazo humano alguno, y menos el suyo, el del faraón, nos libere del hoyo de la destrucción en el que muchas veces estamos inmersos e inmersas. Solo confiamos en el Dios que se manifestó en Egipto, liberando a su pueblo del poder del faraón. Por ello, creo yo, confesamos que esperamos pacientemente la actuación de Dios, Padre de Jesús de Nazaret, en medio de la historia. Esperamos que Él escuche nuestro clamor. Esperamos ese día en que Él definitivamente nos liberará de esos hoyos de injusticia y nuestros pies van a ser puestos en tierra firme. Entonces nuestros pasos van a caminar por una tierra segura. Esperamos también que el reinado de Dios sea una realidad en medio de la historia. Entonces vamos a cantar y vamos a alabar al Señor y todos los pueblos, al ver la acción liberadora de Dios, confiarán también y sabrán que Dios está en medio nuestro. Mientras tanto, en ese mientras tanto, mientras esperamos ese día, resistimos, resistimos, resistimos las fuerzas de la muerte, resistimos a esos imperios, esas ideas que nos quieren imponer de forma activa y creadora. Construimos, gracias a Jesús de Nazaret, espacios liberados de poder del faraón. Construimos, creo que gracias a Jesús de Nazaret, espacios liberadores para nosotros mismos, para otras personas. Espacios seguros donde el barro apenas nos alcance. Creamos también una aldea nueva en medio de la antigua. Una aldea donde el imperio sea de la justicia, la equidad y el amor entre hermanos y hermanas. La comunidad cristiana está llamada a ser, sin dudas, por la gracia de Dios, tierra firme donde la gente pueda asentar sus pies y dar así testimonio de lo que un día abarcará toda la tierra. No es, creo yo, la magnificencia de nuestros templos, su arquitectura y construcción, ni la estética de nuestros cultos, ni nuestras muy bien diseñadas actividades, lo que atrae a la gente a Jesús de Nazaret. Creo firmemente que lo que atrae a la gente es esa gracia de Dios que dejamos fluir en medio de nuestra comunidad. Esa gracia de Dios que permite hacer efectiva y encarnada la realidad del resucitado. Esa gracia de Dios que cuando la gente entra a tu casa común, a ese templo, puedas sentirse bien acogida, parte, puedas sentir que sus problemas importan y que sus vidas importan. Por eso me parecía también importante este texto y pensar también en el rol que tenemos como comunidad de fe. Ese rol que tenemos donde confiamos plenamente en el poder de Jesucristo resucitado. Que el barro no nos tape, que la mugre del hoyo no nos desborde, sabiendo que el Señor construye un suelo firme para nuestra vida, sabiendo que el Señor levanta nuestra cabeza para que podamos ver allá, allá lejos, el horizonte prometido como una señal también donde nuestra vida se prolonga. Y así oramos. Y te invito a que oremos en este tiempo y nos encontramos la semana que viene, ya sea por aquí o presencialmente. Que el Señor te bendiga.